Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. La Ruleta de las 4 Legendarias En el evento oculto que había enseñado hace días, donde podíamos canjear 300 fichitas, y esas fichitas son las que tienes que usar para hacer los giros, y si no sabes como canjear esas fichas ahora mismo te muestro como. Vas en refugio, presionas en arsenal, en arma, en serie, y después presionas en la calabacita de abajo, después te aparecerá un botón de like, lo presionas, y presionas acá en las fichitas para canjearlas. Listo, con esas 300 fichitas, podemos hacer 3 giros, pero podemos obtener un giro más, para eso debes ir a eventos, en destacado, y hasta abajo, donde dice fiesta de baile de Halloween. Y aquí puedes canjear otras 100 fichitas, por inicio de sesión. Listo, con eso puedo hacer los 4 giros. Por cada giro se gastarán 100 fichitas, y como tengo 400 fichas, me alcanza para 4 giros. Bueno, vamos a probar suerte a ver como nos va. Al entrar en la ruleta, aparecerá una opción que dice que si seleccionas algún arma, tu posibilidad de conseguirla aumenta. En mi caso yo quiero la M4, así que la selecciono, y comienzo a hacer los giros. Vamos a ver si tenemos suerte a la primera, a ver si sale algo bueno. Un skin nuevo para la pistolita que casi no uso, que mal. Vamos al segundo tiro, a ver si ahora contamos con más suerte. Vamos, vamos. Una mochila, ni modo, algo es algo. Aunque sinceramente nunca voy a usar esa mochila. Vamos con el tercer tiro. Nuevo skin para el Toomper. Bueno, vamos con el último tiro. A ver si esta vez logramos sacar algo bueno. Bueno, ni modo. No tuve nada de suerte, cracks. Para los que ya tienen la legendaria M4 o el AK-47 que aparece acá, en el correo recibirán mil fichitas más para hacer 10 giros. En mi caso que ya tengo la legendaria AK-47 de calabaza, entonces me dieron mil fichitas más. Así que vamos a ver si con esto finalmente nos den algo de valor. Vamos a ver. Estuve pensando si quería hacer los giros uno por uno, pero decidí hacerlo de un solo. A ver si así puedo contar con más suerte. Vamos a ver, crack. Bueno, al parecer me dieron pura mierda. Bueno, cracks, como pudieron ver me salió pura mierda. Y eso que hice 14 giros. Pero aún me quedan las otras fichas por inicio de sesión. A ver si con eso logro sacar algo bueno. Pero sinceramente yo casi no tengo nada de suerte en este tipo de cosas. Pero bueno, lo importante es que muchos de acá sí pudieron conseguir algo bueno. Me gustaría que me dijeran en los comentarios que lograron conseguir, cracks. Que los estaré leyendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias por ver el video. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!